Erick Vergara es un deportista en Fútbol Sala, que a su corta edad se ha resaltado por su destreza en los pies. Estamos con Rodrigo, que es su entrenador, y nos va a contar cuáles son esas habilidades que logró destacar ese pequeño y lo cual lo llevó a entrenar con otras categorías mayores. Bueno, muy buenas tardes. Erick es un jugador muy talentoso del Club Deportivo Creafán. Nos sentimos muy orgullosos de él porque, a pesar de su corta edad, es muy habilidoso, maneja muy bien la pelota, es un jugador que no es individual, aporta mucho para el equipo y toca tenerlo en una categoría de más edad por el nivel de juego que él tiene. Entonces, eso también nos ayuda a que crezca en la parte deportiva como un excelente jugador. En una categoría que no es la de él. Cosa que cuando va a jugar en la categoría de 7 años o sub 8, es donde el jugador marca totalmente mucha diferencia en el campo de juego. Entrenador, o sea, que sin importar que él esté entrenando con categorías más altas, no le impide participar en torneos que son de la categoría de él. O también ya dicen que no lo aceptan por tener esa capacidad. Bueno, en algunos torneos hay reglamentos internos que solo es la edad de nacimiento, ¿cierto? Y en otras categorías no importa el nivel de juego. Si el niño tiene el nivel de juego y puede jugar en una sub 10, una sub 12, puede jugar. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta que hay que cuidar la integridad del jugador, ¿cierto? Un chico de 7 años y un chico de 12 está más formadito, ¿cierto? Está pues, es de pronto más altico. Entonces, eso influye mucho también en las categorías. Sin embargo, en este momento estamos acá con una sub 10. Él entrena con la sub 10 y le va muy bien. Y aporta mucho a esta categoría. Entonces, reitero, nos sentimos muy contentos de que Eric muestre tanto talento en el campo de juego. Y más cuando salimos, que es un espectáculo verlo jugar. Y es uno de los chicos que está acá media hora antes de entrenar. Entonces, muy contentos con Eric por lo que se está dando. Estamos con Eric Vergara. Eric, cuéntenos, ¿usted a qué edad empezó a jugar fútbol de salón? Desde los dos años. ¿Y cómo fue que a usted le gustó este deporte? ¿Fue su papá o quién lo motivó a eso? Mi papá y mi mamá. ¿Y qué es lo que más le gusta de realizar este deporte? En este deporte me gustó jugar partidos, ir a jugar contra varios equipos. ¿Y cuál ha sido como ese equipo contra ustedes que han jugado, que le ha parecido muy duro, pero que ganaron? Contra Guarna, porque en Guarna había un niño así, así chiquito. Me liaba mucho contra él, contra Guarna. Y Eric, ¿qué es lo que a usted lo motiva venir tan temprano a los entrenamientos, que el entrenador nos dice que usted viene con media hora de antes? Pues voy tocando con mis amiguitos y voy a meter más goles con ellos. ¿Y cuál es su sueño usted como futbolista? Sí, ser jugador profesional de fútbol. Eric es un deportista de fútbol sala, que sin importar su corta edad, ha demostrado gran destreza en sus pies, donde su familia y entrenadores demuestran gran apoyo hacia este pequeño para que haga realidad su sueño, de ser futbolista profesional, siendo un paso que está dando para alcanzar sus objetivos. Gracias.